Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión conoceremos los secretos del nivel 13 de Serious Sam The First Encounter. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Para encontrar el secreto 9 tendremos que lanzar un cohete a la plataforma que está en la esquina izquierda, este moverá a la plataforma de la derecha Y para encontrar el secreto 10, como ya no se pudo mover la plataforma, usaremos el salto de cohete, brincaremos sobre el interruptor y brincaremos a la derecha encontrando una armadura secreta ¡Suscríbete al canal! Y bueno, conocías estos secretos de Serious Sam de First Encounter, nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 Gracias!